Entramos en la regencia del tercer signo zodiacal, que es Géminis. Aquí tenemos el misterio de los gemelos, Cástor y Polus. Aquí, luego de pasar por la acción del fuego en el elemento en el signo de Aries, luego de pasar por el elemento tierra en el signo de Tauro, tenemos toda la expresión del elemento aire. Géminis es totalmente mercurial. Su planeta regente es Mercurio, el color amarillo. Y por supuesto, aquí tenemos una gran regencia en lo que es el ámbito del intelecto. Por supuesto que Géminis nos muestra la dualidad, por lo tanto, la parte del cuerpo que rige son los pulmones, los brazos, los hombros, pero también las piernas, todo lo que es de par. Es interesante destacar que las personas de Géminis, por esa acción del planeta Mercurio que activa todas las funciones del intelecto, tratan de resolver todo con la razón, mas escuchan poco al corazón. Las personas de Géminis son activas, dinámicas, gustosos de los viajes, de la actividad, del movimiento, del uso de la palabra. También este signo zodiacal nos muestra algo muy importante, que es el mito, el mito que rige el nombre de las estrellas de la constelación de Géminis, Castor y Polus. Ellos son dos hermanos gemelos, hijos de Júpiter y Leda. Júpiter tomó la forma de lo que es un ave, un ave de color blanca muy pura, y esta ave, símbolo del Espíritu Santo, fecunda a Leda. Y Leda pare, entre otros hijos, a estos gemelos maravillosos, que cuenta la leyenda que eran muy hábiles jinetes, muy locuaces, activos, voluntariosos, dos gemelos muy hermosos, y su tono de piel era muy blanco, en honor al ave que gestó a su madre. Pero más profundamente, dentro de lo que son los textos de la cultura gnóstica, en la especialidad de la astrología, tenemos el conocimiento de Samael Aumbeor, que nos explica que Géminis viene a invitarnos a compenetrarnos, a conocer el misterio de las almas gemelas. Esa unión ya superior, profunda, ese misterio de ese par masculino, de ese par femenino, que se complementan completamente. Géminis, ese amor puro, sagrado, porque en esa unión de pares, tenemos allí una fusión, una fusión que permite integrar aquellos aspectos alquímicos, aquellos aspectos superiores, aquellos aspectos que tienen que ver con dos aspectos del alma que se estudia a nivel esotérico, el alma divina y el alma humana. Este misterio de las almas gemelas nos invita a una profunda reflexión, es esa búsqueda, esa extensa búsqueda maravillosa que tiene que ver con el complemento, el amor, esa cuestión hermosa de encontrar en la vida ese par. Géminis es un signo dual y todo lo hacen en compañía, todo lo hacen con un otro, con un par. El elemento aire de Géminis hace muy activos a los nativos y las nativas, con un intelecto brillante, grandes capacidades para el estudio, para la oratoria, para el movimiento, las profesiones que tienen que ver con la palabra, con los escritos, el periodismo, el comercio, también ciertas áreas de la medicina, ya que el dios Mercurio era el mensajero de los dioses, aquel que podía conectar con la parte superior, con aquel Olimpo magnífico, pero también con el aspecto soterrado, oculto y misterioso de el Hades. Es así que el mensajero de los dioses, con su caduceo de Mercurio, invita y es el símbolo de la medicina, de la sanación, así como el símbolo del correo, de los escritos, de las cartas y de la comunicación. Es interesante destacar que en el aspecto negativo, por esa dualidad, las personas de Géminis a veces tienen que verse, enfrentarse con un rasgo que no conocen, un rasgo más oculto, más misterioso, que es negar lo que afirman, un rasgo que les hace, digamos, no asumir los compromisos que en un momento dado tienen que asumir, y también ese rasgo negativo, ese rasgo psicológico, puede hacerle fallar en lo que respecta a las relaciones de sentimientos, a las relaciones de un gran compromiso. Pero cuando se supera este aspecto de inseguridad, de indecisión, y ese viraje del rasgo negativo, los hombres y mujeres de Géminis son personas que precisamente aprenden a tomarse un tiempo antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar una decisión. Suelen volverse muy buenos escuchas de los demás, suelen volverse muy justos, muy silenciosos, y personas que son capaces de respetar grandemente al prójimo. Y esto en el aspecto superior de Géminis, que es bien interesante. La constelación de Géminis tiene que ver con el apóstol Judas. Esta constelación tiene que ver con esos aspectos también que nos invitan a conocer esa parte de nuestra psicología que nos hace cometer errores, que nos hace vivir esas grandes contradicciones. Y es interesante porque durante este espacio, esta regencia de la constelación de Géminis, es conveniente hacer ejercicios donde podamos oxigenarnos, donde los pulmones y los bronquios le demos la oportunidad de limpiarse, de tener actividades que tengan que ver con aspectos superiores y sublimes del elemento aire, el cultivo de lo que es el intelecto superior, buscar obras de arte objetivo, la buena literatura que nos inspire y que nos nutra a esa parte del intelecto que necesitamos desarrollar, el intelecto que nos conecta con el estudio de la ciencia profunda, del esoterismo, ese intelecto que se activa, que se estimula con las obras de arte regias, con la buena literatura, los escritos sagrados de las diferentes culturas. Por último, podemos decir que esta regencia mercurial de Géminis hace muy hábil, muy buscador, muy atractivos a las personas de este signo zodiacal, ya que esa activación del elemento aire los hace los grandes curiosos del zodíaco, los eternos estudiantes, los grandes buscadores del conocimiento. Es aquel espacio en un estudio astrológico donde nosotros vivimos el aprendizaje, la enseñanza, donde nos educamos y nos cultivamos. Y qué interesante es poder emplear la palabra para poder comunicar, hacer asociaciones de conocimiento, compartir con amigos, también hacer intercambios como los comerciales, altamente favorecidos por el planeta Mercurio y este signo zodiacal de Géminis, al cual se denomina el niño del zodíaco, por su curiosidad, por su ánimo de aprender de todo y de todo, por ser aquellos eternos estudiantes en búsqueda de un conocimiento que lo necesitan para ellos y para compartirlo con la humanidad.